Más de una veintena de establecimientos de moda toman parte en el Torremolinos Fashion Weekend. La plaza de la Nogalera se ha convertido en una pasarela de moda, donde se exponen las nuevas tendencias de la temporada otoño-invierno de manos de firmas locales, de ropa, zapatos, complementos, peluquería, belleza y salud. El viernes daba comienzo la jornada con una pasarela de moda femenina, donde un total de 10 comercios mostraron sus nuevas colecciones 2015-2016. En esta ocasión participaron Multiópticas, Depende, Calandria Modas, Baile y Villux, Modas Marina, Smile, Ambas, Belen Zotano, Calzados EO y Arpe Calzados. Un gran número de personas acudieron a la Nogalera para disfrutar de los desfiles, entre ellas el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, y otros miembros de la corporación municipal que no quisieron faltar a la cita con la moda del municipio. Pues traigo vestidos, monos, lo que se lleva hoy en día, antelina, lo que se acaba de llevar ahora, y vaquero, más casual, más de diario arreglaído. Pues la verdad que muy bien, una buena iniciativa para todo, para las tiendas, para Torremolinos, para el centro, para todo. A mí me gusta la iniciativa esa. Pues nosotros llevamos toda la colección otoño-invierno, y ahí vamos a mostrar un poquito de nuestra línea, lo que es la moda joven de este año, antelina, polipiel, los estampados étnicos, todo eso. En el Torremolinos Fashion Weekend tampoco ha faltado una pasarela especial dedicada a la moda infantil, de manos de confecciones Sobrino de Ávila, Charanga y Modas Noelia. La concejala de Cultura y Participación Ciudadana, Aida Blanes, destacaba la importancia de esta iniciativa para la promoción del comercio local. Eso es, precisamente lo que pretendemos es fomentar la moda, las tiendas de Torremolinos, los negocios locales sobre todo, que tengan un espacio también para exhibir sus ropas, sus complementos, y además también un espacio para la belleza y la salud, o sea, para estar guapos y guapas por dentro y por fuera. En el mismo lugar también se ha podido disfrutar del encuentro Espacio de Belleza y Salud, a través de más de una decena de carpas, donde todos los asistentes han podido recibir gratuitamente asesoramiento en peluquería, belleza y salud. Con empresas como Peluquería Nuria Jiménez, Peluquería García, Carmen Velasco Mecap, Sasha Martinovic Mecap, Noel Serra Mecap, Hanna Paraiba Mecap, así como consultoras de belleza de Mary Kay. Entre los diferentes stands se ha encontrado además la asociación Mechones Solitarios, Renova Thermal, The Juice Plus, Vital Podo y la empresa de uñas Glamour. También han colaborado desde sus ubicaciones habituales las peluquerías Grupo G y Elizabeth. Bueno, pues a mí me parece una idea estupenda, porque así la verdad que en Torremolinos todavía vienen más turismo y personas de otros lugares. Son cápsulas, ¿vale?, que están compuestas de frutas y verduras, de los millones de fitonutrientes que realmente el organismo necesita. Y bueno, pues es una compañía que la verdad que mira muchísimo por la salud de las personas y sobre todo pues para llevar una vida más saludable. Parece que no tenga mucho que ver la podología con la moda, pero nosotros estamos dando un poquito más, mostrando interés en la forma de caminar que tienen las modelos, que son sobre tacones, que llegan a ser bastante perjudiciales para todo el cuerpo, provocan mucho desequilibrio. Entonces estamos intentando mentalizar un poco a la gente de la figura del podólogo y sobre todo de lo perjudicial que puede ser esos tacones tan altos y, en fin, los zapatos, los zapatos en general. No queremos decir que los zapatos sean malos, pero si es malo es un uso indebido o un uso muy frecuente. Pues nosotros lo que nos encargamos sobre todo es maquillar a todos los pasantes que vienen hoy, vinieron ayer también, y sobre todo las nuevas técnicas, las nuevas tendencias de ahumado y cositas de esas para el tema de la pasarela. De este modo el Torremolinos Fashion Weekend permite a la vez que los comercios del municipio se promocionen y que el público pueda conocer todas las novedades en salud, belleza y moda. ¡Suscríbete al canal!